La Defensoría del Consumidor desarrolló este viernes un amplio despliegue de verificación de precios en el principal centro de abastos mayoristas de frutas y verduras del país, el Mercado La Tiendona, en San Salvador, donde fueron inspeccionados tanto puestos como camiones, además de realizar una identificación de los comerciantes del lugar. La actividad estuvo encabezada por el presidente de la institución, Ricardo Salazar, quien confirmó que en este mercado existe abundancia de productos, a la vez que advirtió que sancionarán a aquellos comerciantes que realicen especulación de precios. El funcionario destacó que productos como las papas y cebollas presentan una disminución de precios importante de alrededor de un 20%. Informo para Dario El Salvador, Jonathan Laguan. Dario El Salvador, Jonathan Laguan.